la que trae este por defecto vamos en ajustes controles ya pues eso no lo sé yo a ver aquí en configuración del mando no yo corro con él corro con esto era yo apretó aquí la leva y evito evito tener que joder los analógicos y el otro el otro es el localizador aquí con esta mano tengo correr y localizador así evito de apretar los analógicos ya me acostumbrado a hacerlo así claro y en este es el botón de que con esto me cargaría y este es el botón a este es el botón a y el botón b así que botón b para las esquivas del seguido y demás es y botón a para saltar mientras apuntas y tal en algunos juegos ya estás a la configuración que yo llevo y así los analógicos me aguantarán un par de meses más en directo vale pues creo que estoy ya en el capítulo 11 puede ser así seguro de vale voy a la cubierta médica ya que estoy cubierta médica no sé cuál es ese es el mando de ese carro de sony nos vemos allí con la efigie si ya tengo este pape fe devolveremos la gnosis colectiva a su oscuridad carísimo me parece súper caro y más para un mando con tres con tres horas de duración aquí no hemos sido todavía así que tiene que estar la fije seguramente o aquí o aquí por lo que estoy viendo ahí aparece un mando muy caro tío y además lo tienes que pagar a tocateja o sea no no hay manera de aliviar la carga no se puede comprar con un poquito de recuadarse un poquito de alza del 12 dices no me no me atrae la idea vamos como por suerte no tengo problemas con los mandos que tengo mandos ya para toda mi vida creo tengo pats pues para usar uno cada año y no se me agotaría casi pues no tengo necesidad de comprarme un mando o ese mando en concreto emergencia protocolos de evacuación de cubierta activados sí por eso te digo que pero ya lo hemos visto no sé si habéis visto el reportaje barcos tío barcos enteros pero barcos enteros de consolas remarcadas bueno noventa mil y el juego más vendido ha sido sabes ninguno si no la las levas joder yo le di uso las levas a las cuatro luego fíjate con élite y toda mierda así es más malo jugando que el copón así que imagínate bueno en he de confesar que para correr a lo mejor y para alguna esquiva puntual sí que uso la leva con el botón b pero últimamente estoy jugando a un juego que se esquiva también con el b y se hace parries con el b no sé no sé cuál puede ser y spameo el botón b spameo el botón b porque necesito que no falle vale es vital es vital no sé para qué apretó el este si aquí no vale muchas gracias Barton qué buenos juegos se vienen alguien pas qué buenos juegos se vienen alguien pas bueno así parece que es más también Barton así escucha más veces al yayo que tal George he visto mi cono tío digo steam blanco y negro steam blanco y negro no George y si cono tío blanco y negro no puedo autorizarlo confío en tu criterio pero cuanto más podemos permitirnos esperar estoy buscando ahora la la entrada del a ver tío que no me despiste que aquí a la derecha vale que venimos a por la efigie la última o penúltima que nos falta ¿verdad aquí? a ver no sí sí porque por ahí no puedo ir la vuelta como se abre tú pasa aquí no sé un pijo eh tío vale vale aquí estás autorización confirmada sí pero esto no es no esto no es lo que yo vengo a buscar está en una cubierta médica creo que está en una blaje ya abierto está bien abrir esto pero va a irnos un millón de qué de de suscriptores un millón que va tío yo estoy yo ya la única ilusión que me queda es llegar a 110.000 todos los todos los días me quita youtube como yo que sé 50 60 suscriptores y bueno con los que se van haciendo nuevos se va compensando o sea pero es increíble el afán que tiene por borrarme cuentas tío al millón de puntos dices yo no sé cómo voy eso sí es más fácil no me lo llevo así está a la derecha 979.495 bueno mes que viene le pegamos un apretón pílatelo eh pílatelo que está guapo bueno voy a mirar un momento la lista de dónde está la esta porque si no me voy a volver loco aquí a ver fragmento de fije número 2 en el capítulo 2 cubierta médica laboratorio principal vale tengo que ir al laboratorio principal pues platinos tengo 30 y algo tengo tengo unos cuantos platinos 30 y pico 30 y pico platinos creo que tengo entonces no sé si os suena esta os suena esta consola la tengo por aquí o sea no te creas tú que si la tengo por aquí es que le estoy dando uso para que veas si muchos de los que se pegan puñetazos en el pecho defendiendo a Sony hubieran comprado PlayStation Vita otro gallo lo hubiera cantado y ninguno de los que se dan hasta la médula sabes como te digo pero bueno oye que yo no tengo Play 5 yo no tengo Play 5 al final se me olvida tío donde estaba esto sala de consulta no 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 hubierta médica hemos dicho no era que es muy pobre su catálogo pobre no que va que va pobre nada tío cuando te lo acabes todo me hablas pero de pobre nada director científico de doctor T. Kain vale hostia pues tengo que ir al laboratorio principal despacho del director científico laboratorio principal no no ¿Dónde está esto? Eh, bueno, es que tengo que cambiar de planta a lo mejor, ¿no? ¿Dónde está esto? No, pero la mía... La mía es el modelo... El modelo 3G Yo la compré... La compré cuando salió La importé de UCAP La compré de UCAP Y la mía lleva el módulo para tarjetas 3G que no funciona O sea, otra cosa igual Tú fíjate... Fíjate las... Tiene cartulantes, ¿eh? Fíjate la puñetera gracia Me compro un modelo 3G En UCAP ¿Vale? Europa UCAP, ya sabéis, donde defienden, ¿no? A Sony Ahora mismo a... Ahí, venga Estaba haciendo piña con ellos Para que no pueda comprar Microsoft Activision, ¿no? Y me la pillo y la pongo aquí Y le pongo una tarjeta de... Vodafone me parece que era, ¿vale? Pero detecta... La consola detecta que no es una tarjeta UCAP Y me lo bloquea Y ahora cada vez que la haciendo no funciona Módulo 3G por lo que sea Me sale un error De sistema Una pantallita de error Sistema, módulo, enseguida, no sé cuánto Que le das a quitar y ya está Ya no te vuelve a dar más por saco Pero que ellos mismos Hacían bloqueos regionales Bloqueos regionales de un... Sistema para jugar online, ¿no? O acceder online Que dices Esta mierda ahora, tío Es como si te compras un móvil en España Te vas a UCAP Y no puedes usar las tarjetas de allí Porque como lo has comprado en España ¿Sabes? Un dispositivo móvil Una tarjeta portátil Una... Bueno Nintendo es así también, ¿eh? No sé ahora la Switch Pero creo que la Switch todavía también tiene códigos regionales O sea, te vas a... Me parece que si compras un cartucho japonés ¡Meow! No te vale O un americano dice ¡Meow! Tampoco te vale O sea que... Siguen teniendo bloqueos regionales 2023 y seguimos con bloqueos regionales, ¿no? Que dices Modelos portátiles, además Que dices Pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué locura es esta, no? ¿Sabes? ¿Pero qué locura es esta? O sea... ¿Qué dices? Es flipante, tío Flipante Claro, tú tienes la 3G española A ti tira bien Así que yo gasté un extra Digamos, me salió A mí me salió Comprar de UCAP El modelo 3G Me salió El mismo precio Que comprar aquí la normal Digamos Entonces digo Vale, venga La importo Y me pillo el extra Pero al final Pues la tengo como la modelo normal Porque no me vale Dicho extra No, tío Me estoy Me estoy perdiendo yo aquí, ¿eh? Aquí no hacemos nada Estoy por pillar el ascensor Diagnóstico Salida A ver si La otra planta Está Ya se me ha ido el sonido Brutalísimo No, el mío es OLED Mi modelo es OLED O sea que Pero escucha Te digo una cosa Me compré el modelo OLED Y a mí me deja Una pequeña sombra De fábrica, ¿eh? Una pequeña sombrita Que no me molesta Como si se hubiera quedado Quemado o algo Pero desde el principio Desde que la compré Flipante, tío Hace como una Se le quedó un quemado A la pantalla Yo creo que es un defecto De fábrica O sea que encima Me vino medio defectuosa Digamos Es una Pequeño Un pequeño sombreado Que se queda así Como una maja en fantasma Pero que ni se aprecia Cuando está encendida ya Solamente se aprecia Con los negros Imagínate Así que aún así Para que veas tú Cualité Cualité Le justicas Sí, sí A mí ya me venía a quemar Cualité La justica Puede ser aquí, ¿no? Donde esté la efigie Me parece que está aquí Bueno, ¿qué? ¿Petáis o no petáis? Es que me ha parecido Oír un bicho por ahí, ¿eh? Que venía No tiene pinta que sea aquí, ¿eh? No, me voy a volver, ¿eh? No, me voy a volver Un horrific sí No me fastidie, es que ahora no puedo bajar por aquí. Vaya tela. A ver si no me atacan, tío, mientras que hago esto. La he mirado otra vez. Doctor Tekain. Doctor Tekain. La he mirado la foto. Pues, 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 creo que es abajo, ¿eh? Me parece que es aquí abajo, donde está el tema, ¿eh? Justo aquí abajo. Sí, sí. Pero necesito activar ese ascensor o dame la vuelta, claro. Esto es lo que está impidiendo que no puedo usarlo. A ver, dame la vuelta. ¿Dónde me fija el objetivo? ¿Ah, sí? Pero eso ya es el capítulo 11, tío. Y yo estoy buscando la del capítulo 2. A ver, me está atacando. Un bicho por aquí, no lo veo. Lo estaba oyendo, no... No me estaba yo volviendo loco. ¿Dónde estás, cabrón? No, es en el 12, no hay. No, es en el 12, no hay. Tengo que pillarlas todas, o sea, tengo que pillarla aquí ahora. Tiene que estar por aquí en algún sitio, tío. ¿Dónde está el jodido bicho, tío? Tiene que estar arriba porque... No lo veo. No lo veo. Mira la que... No. Otra vez. ¡Muchas gracias, torne! No, no. Pero he vuelto a la cubierta médica a buscar el trozo de fije que me falta, ¿vale? Y está en la cubierta principal, me dice. O sea, en la cubierta principal. Está en la consulta principal, cubierta médica, en el laboratorio del Dr. Cain, me parece que es. Lo que no sé si es cubierta médica, esto que es, almacén de laboratorio, esto no es, técnico de diagnóstico, sala de consulta. Seguramente sea otra planta. Porque aquí no creo que sea. Nada, olvídate. Y la planta 3 tampoco creo que sea. Nada, solamente tiene un... Bueno, espérate. Almacén de carga en cuarentena. Pero esto yo creo que es después. No, no. Aquí, el laboratorio principal me parece que está, ¿eh? Estoy viendo las imágenes y todo, tío, pero sé que no... Esta guía no me deja claro, ¿eh? En el laboratorio principal están. Sí, sí, en el laboratorio principal. Este es el laboratorio principal. Aquí está. La... Tengo que bajar a la... ¿Qué planta? Hemos dicho. A la planta 2 tengo que bajar. Estoy en la 4. Estoy en la 4. Este sube, nada más. ¿Dónde estás? Tío, ¿dónde está el bicho que me está escupiendo? ¿En serio? No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Vale, aquí hay... ...escaleras. Todo esto a la derecha hay unas escaleras majas, pero no sé hasta dónde me llevarán. No tengo que dejar la que me baja en la segunda planta. No tengo que dejarla. No, 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 no. No hay nada más. ¡Sale! ¡Gracias! Aquí bajamos ¡Aquí bajamos! ¡Vamos bien! ¡No! Ataque de centro comercial Me ha golpeado una puerta, tío Hay que seguir bajando, ¿eh? Espérate un momento, aquí pone el laboratorio principal Pues, 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 ¿eh? Por aquí andará, ¿eh? Aquí abajo es, efectivamente Sí, 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 sí Hay que bajar una planta Vamos a palacios, que venga Doctora Brennan, no Pues, pues, aquí no hemos ido, tío Yo que flipo Oh, que no he ido por aquí Registro quirúrgico Doctor Charles Maxx Registro quirúrgico Doctor Ryan He convencido a Jürgens Para que me enseñe el vídeo de la colonia Es extraordinario Lo que llevo buscando toda la vida Delante de mis ojos Los mineros Esta transformación Desafían a la muerte Kai se pasa de precavido Estos necromorfos, como él los ha denominado Han hecho vacilar su fe Dos años Madre mía Muchas gracias, yo Pues nada, suerte, ¿eh? Por remex Suerte, ¿eh? Suerte Solo quiero desearos suerte, ¿vale? He venido solo a desearos suerte De... tío ¿Dónde está la consulta de este hombre? No, aquí ya hemos dado la vuelta Aquí Es aquí, ¿eh? Pero... Aquí está Aquí está Aquí está La fije, ¿eh, macho? Joder, tío Aleluya Ya está Ya las tenemos todas Me faltan nada más que la del último No, no Ya las tengo, me parece No lo sé Creo que me falta la última Sí, la de capítulo 11 ¿Qué hora es? Las nueve, sí ¿Qué pasa? ¿Se pone mucho un gol tema, o qué? Terminando que no me falte nada de... Por aquí, de farmeo y tal, ¿eh? Ubicaciones sin abrir ni historia Ya que vamos, lo hacemos todo Por allí, supongo Dos años sin meses Y ya están diciendo Pues yo más Pues llevarás Prácticamente todo el tiempo Es que no sé ni cuándo llevo Barto también ahí No sé ni cuánto tiempo llevo yo Retransmitiendo, tío Yo no me puedo seguir, tío Yo no me puedo seguir Yo lo máximo que me puedo hacer Es el tiempo De visionado No sé si me sale Vamos a vender estas cosas No quería venderlo Pero bueno Vale, yo creo que ir bien Estoy preparado Vale, ¿dónde estaba el... Lo de las efigies, tío? Es aquí, ¿no? En el puente Donde estaba lo de las efigies Es que no sé si me falta una Todavía Necesitado un curso nuevo Otro conducto de ventilación Llegando al puente. Pues porque habrá algún día que no me vea ni yo. Habrá habido algún día que no me vea ni yo, tú. ¿Dónde? ¿Dónde va esto, tío? Me tenía que haber fijado dónde se ponían las... las efigies. Bueno, voy a intentar hacer la misión secundaria, ya que estoy. No, eso es información... Eso es una información que está ya hace tiempo en la red. Es una información que hace muchos años ya que lleva en la red. De que sería en primera y en tercera persona. Pero en tercera persona cuando coges vehículos y cosas de estas. O sea... La acción principal en primera persona, como Perferdar. O sea, no... Y ya está. Como el primer... Como Perferdar de 360. Igual no vayas a coger un vehículo o una torreta y tal en tercera. Pero, joder, esto se sabe. Ya esto es más viejo que el cagar, eh. O sea... Te lo habrá vendido como una exclusiva y todo, ¿no? Te lo habrá vendido como esa información que se ha sacado el solo. Se la han contado solo para sus oídos. Lo de siempre. No quiero hablar mucho porque luego me caliento. Te lo habrá vendido como exclusiva, ¿no? Suya. Bueno, si la gente se cuelga medallas, tío, le falta tiempo para colgarse medallas, colega. Tiene que tener el pecho, tío, caído de las medallas que se ha colgado ya. Madre mía, colega. Las ganas de casito, tío. Bueno, pues nada. De todas maneras, The Insider tiene lo que yo tengo de... de melenudo. ¿Sabes? Él tiene The Insider lo que tengo yo de pelazo en la cabeza. Más o menos la misma cantidad. O sea... Tiene The Insider lo que he de verificado en Twitter. Exactamente lo mismo. Lo mismo que he de verificado tiene en Twitter lo tiene The Insider. ¿Qué tal, Albert? Que sale en Vandal como Insider, sí. Flipante, tío. Oh, ya está. Yo también salgo en... en la revista Men. La... la revista Men Finden, ¿no? Fines Men o... Hell for Men. Sí, flipante, tío. Pero bueno, oye. Que ya está, me alegro mucho por él. Sí, Paco, pero que no. O sea... Luego, esa misma fuente que decían que era él, tampoco era él. No saca nada, tío. Pero bueno, oye, si yo lo entiendo. Yo entiendo que se quiera colgar el tío medallas y toda la hostia. Pero que no. O sea, no. Olvídate. Toda la información que saca la saca de otras personas. Vale, esto era lo que me faltaba, en serio. La otra vez creo que no me salían. Todo lo que saca lo saca de Redid y de... ex-bosera y de otras personas y ya está. O sea... A él no le cuentan nada directamente a nadie. Nada más que traducir cosas de otra gente y ya está. Y luego, por supuesto, también invents. Invents. Funcionan muy bien los invents. Eso también es a la orden del día. Pero luego me vais a decir que tengo algo en contra de él. Si no, no tengo nada en contra de él. Y soy lo que luego me venía a sacar cosas. Pero bueno, esa misma fuente que le citaron como a él como fuente y tal. Ya demostraron que no era así. O sea... No, no, no. Es buen precio. Es buen precio, sí. Otro, pues que no es Insider tampoco. El Paco. Pero si yo tampoco soy Insider. Puedo sacar la info directa de las fuentes. Es Chris Snowwin, que lo sigo. Además en Twitter no es Insider. Ni él siquiera se ha denominado Insider. Saca info de gente, investiga, foros, ésta sí. Ex-forcera. Ésta sí es lo igual. Ex-forcera, resetera, le cuentan, le investiga o lo que sea. Pero nada más. Muchas gracias, cocina con Gema. Muchas gracias por la sub. ¿Qué tal, Gema? Y ya está. Pero él mismo, Snowwin, no me dice que sea Insider. Es que esto del Insider es... Es una cosa, yo qué sé. Es una cosa de último día, pero vamos. Insider, Insider... Es un tío que, digamos, está en contacto directo con estudios y... Pero no puedes ser Insider de todo, tío. No puedes ser Insider de todo, eh. Puedes ser Insider a lo mejor de... De un estudio en concreto porque tienes fuentes muy cercanas de ese estudio. Tienes alguien que trabaja ahí, te lo han contado de manera directa, ¿sabes? Pero no te puedes decir de no, no, de todo. Es que a mí me cuentan todo de todo. A mí, porque soy muy guapo, ¿sabes? No cuadra, no cuadra. El resto, pues, lo sacas de foros, de info, de uno que ha dicho, otro que ha contado, otro que ha visto. ¿Sabes? Mucho invent, por supuesto, mucho invent. Y ya está. Y mucho Obvious, mucho Capitán Obvious también. Porque si yo te digo ahora que Bethesda está inmersa o enfrascada en un nuevo Doom... Os traigo la exclusiva de que Bethesda está enfrascada en un nuevo Doom... Pues es un Capitán Obvious de primer grado. Entonces, dice, joder, cuéntame algo que no sepa, ¿sabes? Ya está. Y lo de Pepperdard es más viejo que el cagar. Ya se dijo que tendría vista en primera persona y tercera para las torretas, algún vehículo y tal. Ahora si dice este, que se ha colgado en la exclusiva, de que va a ser opcional en todo momento... ¿Sabes? Pues cuando llegue lo veremos. ¿Sabes? Pero de alguien habrá salido esa información. De él no. Él no lo ha visto. Se lo habrá contado a alguien y ya está. ¿Sabes? Sí. Sí, claro, a ver. Sí, sí. O más. Se la cuenta Phil Spencer toda la noche. Le pasa la info. Le pone al día. Toda la noche, Phil Spencer. Oye, perdona, joder, hoy es que está muy liado. Venga, que te pongo el día. Apunta. Es verdad. Va a ser primera y tercera persona. Pues es que no veis que no cuadra, tío. Es que es imposible. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él para que le cuenten esas cosas? A ver. ¿Qué es él? Primero para que le cuenten esas cosas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Para que a él le cuenten todas esas cosas. Y está más que demostrado que le ha robado info a mucha gente. Y se la ha colgado como suya. O sea, si hasta ha traducido reviews de otras cosas, las ha traducido al español. Ha cogido reviews de unos cascos, tal cual, palabra por palabra en español, y se la ha colgado como si los hubiera analizado él. Poder. Es más, yo tengo... No tengo la prueba porque no lo he capturado, pero sé a ciencia cierta que hasta ha inflado las cuentas de algunas cosas. Ha comprado followers de algún sitio. A decir, no, demuéstralo. Vale. No lo puedo demostrar. Pero sé. Y he visto como de repente han desaparecido 2.000 seguidores. En ciertos sitios. Y eso es porque han dicho, esto... ¿Esto dónde viene? ¿Sabes? Y si pagas por esas cosas, y si pagas por... Por inflar o crecer y tal, pues pagas también por otras muchas cosas, ¿no? Entonces... Lo de fail le viene, eso sí que es verdad. Yo creo que es lo único que tiene cierto. Lo del fail. Pero yo que sé, tío. Ya está. Yo... Cuando traigo la info mía, o traigo cosas mías de primera mano, pues sí, son mías. Pero no lo vendo como exclusivas, tío. Porque lo que yo traiga, pues lo sabe más gente. Y está a la orden del día. No me gusta tirarme el moco, por ejemplo. Pero hay gente que sí. Gente que sí, que vive de eso. Del casito. Ya está. Pero bueno, que... No quiero más entrar, porque ya tuve un rifirrafe con estas cosas en el Twitter, por lo mismo. Y ya está. ¿Sabes? Luego me sacan las cosas de contexto. Él tendrá la comunidad que tiene. Muchas de ellas las tenemos compartidas. Y ya está, tío. Y ole él. Si ha ganado lo que ha ganado, pues para coserá. Y no le va mal. No le va mal. Seguro que pasta está sacando. Con estas cosas. O sea que... Le funciona bien el canal, quiero decir. Y todo esto. Seguramente gane más dinero que yo al mes. También os lo digo. Así que... Contento tiene que estar. El sonido de exclusiva de chiringuito, sí. Hostia, machuquete. Qué morro tiene, tío. En fin, colega. Pues ya está. Pues todo para él. Brutal. Bueno, que no me quiero meter en jardines. Es que es así, tío. Es que es flipante, colega. A mí lo que me flipa es cuando... Yo te digo. En serio. Te viene un tío de albacete. Vamos a decirle. O yo qué sé. Un tío de monstruos. Como yo. ¿Vale? Te viene un tío de monstruos. Os traigo info exclusiva de Redmond. Me la han contado a mí. Solo para mis ojos. ¿Sabes? Me han mostrado el vídeo. Jugándose los embargos. Jugándose su carrera profesional. Me ha enseñado un gameplay exclusivísimo. Tú imagínate que vengo yo un día así. He visto un gameplay. Me han enseñado. Pero vais a flipar. No estáis preparados para este tema. ¿Vale? Que entonces también lo escucho mucho. Me imagino que vendrá alguno de estos. No estáis preparados. Como si... Hubierais aterrizado ayer. En el mundo de los videojuegos. Arcojonante. Brutalísimo. He visto un gameplay exclusivísimo. Solo para mis ojos. El tío me lo ha editado. Me lo ha subido. Me ha hecho drama for to make. Es fenomenal. Te enseño esto. Me juego mi carrera. Pero lo puedes contar. ¿Sabes? Entonces cualquiera que firme embargos. Como llevo yo. Que no sé cuántos embargos habréis firmado ya. Pero... Más de 100. Bueno, firmar. Muchas veces simplemente es... Dar tu aceptación, ¿no? Más de 100 o más de 200. No sé cuánto llevaré ya. Te dejo muy claro que todas estas cosas no las puedes contar. No las puedes contar. Entonces si hablas de algo. Es porque no tienes embargos. Con lo cual no te han pasado la info. Con lo cual estás hablando de cosas que te había dicho otro. Ahora, si yo se lo cuento a Pepito. Yo se lo cuento. Mira, la info que tengo yo. Se la cuenta Pepito. Sin que se entere nadie que yo se la he contado a Pepito. ¿Vale? Luego él se puede tirar el moco. De decir, no, es que es exclusivo mío. ¿Sabes? Pero a lo mejor eso sí puede pasar. Eso sí puede pasar. O sea, que alguien que tenga acceso le cuente cosas. Y él la apenda como que... O en este caso yo, como que es exclusivo. No tengo ni idea de lo que están haciendo los de... Los de Westland ahora mismo. Se ha jubilado, Javi. Y... Es la última info que tengo. Sistema hidropónico. Pero bueno, en... Bueno, no he hecho los rumores, tío. Yo creo, ¿vale? Yo creo. Yo creo. Pienso. Me imagino, ¿vale? Creo. Es cosa mía, ¿vale? No es de nadie más. Es cosa mía. Pienso que puede suceder. Seguramente me equivoque. Pero creo que en junio, en el show que es de Microsoft, se anunciará The Evil Within 3 para febrero o marzo de 2024. Y anunciará ahí, Shinji Mikami, que se jubila. ¿Vale? Y que se queda en buenas manos la saga y... Que por cierto. Que por cierto. The Evil Within 2 lo hizo... El creador de Hi-Fi Rush. O Hi-Fi Rush, o... ¿Sabes? O Hi-Fi Rush, o Hi-Fi. No sé cómo se dice. O sea, el creador del Hi-Fi Rush es el que hizo The Evil Within 2. Así que está la saga hasta en buenas manos. No os preocupéis. Pero creo que el último juego que va a firmar es él. Y luego se jubilará y seguramente en un año o año y medio dirán... He vuelto para hacer un último juego. Este hombre. Dentro de año y medio dirá... Estaba retirado, pero he vuelto para mi mejor proyecto. Y volverá con alguna compañía y ya está. Eso también puede pasar. Volverá con CapCorp, volverá con quien sea. ¿Y si he probado la Tommy Hard? Sí. Me lo acabé, me lo acabé. Lo analicé incluso en YouTube. Lo analicé incluso en YouTube. 57, creo. Creo que tiene 57. No lo sé. No lo he jugado todavía, The Evil Within 2. No lo he jugado o no lo he terminado, quiero decir. A mí me cuenta que es mejor. De hecho, creo que el último juego que ha hecho directamente Shinji Mikami ha sido The Evil Within, me parece. Los demás ha estado de director y tal. Pero como suyo y... En todo este tema, creo que fue The Evil Within, ¿no? No. 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 Yo estoy muy ajado, tío Yo cuando llego a su edad Pareceré que tengo 140 años Yo este año Compo ya que también 10 menos que él, eh Este año Compo yo 47 ya, tío O sea que ¡Suscríbete! 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 No te importa que lo grabe, ¿verdad? Perderás el habla muy pronto. Ríasgo tóxico descansado. Tan... Me he pillado un prototipo de algo, ¿no? Tío, le he quitado hasta una mano. No sé qué más le tengo que quitar ya a este hombre. Ya sí, ¿no? No sé qué más le tengo que quitar. No sé qué más le tengo que quitar. Quizá es el momento de tu primera casa. Una Xbox tipo Slim. No. No creo que sale en ese modelo. No, no, no. No lo veo. No lo veo, sinceramente. Si la serie SX ya está súper reducida, tío. Quitarle el lector, dices, ¿no? Porque otra cosa ya no... Otra cosa ya no. No lo veo, ¿eh? No, y si es para abaratar costes y tal. A lo mejor un modelo más potente. Pero es que tampoco, ¿eh? Es que, joder. Sacar un modelo más potente ahora mismo es dejar a la serie SX en un puesto... En un puesto muy complicado. Muy complicado. Con falta. $1. Ah... 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 ¿Cuántos años haríamos este año? Haríamos tres años, ¿no? De las consolas. Tres años de consolas. Tres años de consolas, tío. A ver. Es que lo veo muy complicado, de verdad. Sacar un modelo más... Hace falta. Hace falta, ¿vale? Pero... Joder. Decirle ahora a las compañías... No, no. Vuelve a cambiar de parcheado el nuevo juego. Y me desbloquean los frames. Me pones 4K a 60 frames con Ray Tracing enriquecido y ya lo hicieron con One X. No sé si lo van a volver a hacer, ¿eh? No sé, no lo veo, no lo veo yo. A lo mejor ya directamente en una nueva consola, ¿eh? No sé, no lo veo. ¡He reído! Todo esto sale así. Ok. Todo esto sale поj sponsors. Ya así ya satisiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksikssikiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiks Pues por eso, mira la Tommy Hard La Tommy Hard es el punto de inflexión Que lleva un Real Engine 5 Espérate, espérate que sacan los juegos Que si salió antes de tiempo esta generación ¿Por qué iba a salir antes de tiempo? No, no te salía antes de tiempo Yo creo que salió hasta tarde Salió Fíjate lo que te digo Oye, yo entiendo A ver Vamos a ver Los que crean en generaciones Como decía el tal Jim Ryan Entiendo Que puedan venderte la moto De que se separan Las generaciones Y te sacan la versión de Playstation 4 Con el membrete de Playstation 5 Le ponen 4 filtros Y te lo venden como juego para Playstation 5 Pero Los que tenemos Xbox Yo tengo 4000 juegos en biblioteca Para poder jugar ahora mismo con Series X O sea, a mí Yo lo de La transición es fácil y sencilla Te compras una Series X Y juegas A todo lo que podías jugar antes Mucho mejor En muchas ocasiones Igual o más rápido En otras O sin problemas Y exactamente igual que antes Y ya está Pero tienes todo el catálogo O sea que no hay problema Es como lo que cambia de gráfica Es como si me dices ¿Tú crees que NVIDIA ha sacado Demasiado pronto La Series 4000? No ¿Por qué? Y lo iba a sacar demasiado pronto Y el año que viene Te vas a sacar La Series 5000 Y es el mismo caso Vas a poder seguir jugando Todo lo que podías jugar En PC antes O sea, salen cuando salen Y ya está Si no hay más ¿Hay juegos que aprovechen Una 4090? Ahora mismo ¿Aprovechen el 100% de ella? Pues habrá alguno Que tenga El suficiente músculo gráfico Pero ¿Justifica eso Pagar el precio que valen? Pues seguramente no En ningún caso Pero ya llegarán Ya llegarán Ya llegarán Sí, sí Estuvimos probando El Hyfer así Eso sí que es verdad Que salió tarde El Unreal en G5 Me lo tengo que acabar De hecho Cuando tenga Un hueco libre Y me haya terminado Los tres juegos Que tenemos en el catálogo Pues igual Me lío Con el Con el Con el Hyfer Rush Tomy Hart Para Tomy Hart Lo es Cubierta de tripulación Cubierta de tripulación Llegando a cubierta de la tripulación No Estoy más bien Regenitis Estoy más bien Joder Estoy de buen año Como me gusta comer macho Tengo los huesos fuertes Como dice El El Carman ¿Que qué creo? Pues que la prensa Muchas veces patina no sé, últimamente como también puntúan en base a sus creencias religiosas y cosas de esas pues estoy fortucito como también últimamente puntúan en base a su ya te digo, a sus creencias religiosas y endogámicas y cosas de estas y no sé qué rollo se traen, ¿sabes? probadlo por vosotros mismos es lo mejor que os puedo decir cogeis, os pilláis un mes de gamepads os convence lo pilláis no os convence, no lo pilláis y ya está a mí me parece que un juego una vez esté pulido, ya no te digo nada si le quieren meter algún día la nueva partida plus pero pulidito y tal es un juego de esos, de 8 y medio como le he dicho con sus fallos y sus bugazos que tenía cuando yo me lo he comido con unos bugs, que flipas y lo he disfrutado imagínate ¿dónde era esto, tío? ¿no era aquí lo de las pirámides? vale, voy a entregar esto a lo mejor es la planta de arriba no, no, es no es Bioshock, eh no, no es Bioshock ¿cómo estás? nada, zumbadísimo por lo demás todo bien ¿Cómo está? Está muerta, Diego Los dos lo están Hasta luego, Tizán Es un aso, un Bioshock Tiene cosas también de portal a veces, tío Es un plataformas Más plataformas shooter Pero, hombre, tiene toques de Bioshock Sí, tiene toques de Bioshock También tiene toques de Fallout Hay cosas que no me terminan de convencer Como lo del guante No, todo el rato aspirando continuamente Los recursos No, déjalo No digas nada más Te estás obsesionado al final Aspirando recursos Yo creo que menos recursos Más chicha No lo había venido mal Luego la cantidad de lore que hay o coleccionables Un huevazo de coleccionables Demasiás coleccionables A mi gusto Es como si lo has mandado tú Está con unos nuevos Sí Está anunciado Me dijiste que viniera el Isimura Está anunciado O sea, bien Sabes que no Vete a la guerra Esa Yo no Dios No Ella también Sí Ojalá pudiera hablar contigo De su creador Por parte de su creador Sí Creo que sí O sea, un tío, vamos Me parece que fue por Ken Levine No sé si fue el de Ken Levine O Ken Levine está con otra parte Él tenía un estudio también O estaban haciendo otro juego parecido No me acuerdo Pero creo que hay un nuevo Valleshock en marcha Según tengo entendido Ya no sé si es un reboot El primero Primero y el tercero Estaba descifrando Cómo afecta al cerebro La señal de la fija Es que lo del primero No te lo esperas Dios mío A ver Investigar el alojamiento de Mercer Es esto, ¿no? O estoy investigando Ahora lo han mejorado Para ser ese kit Me parece El Shadowar Y cuando yo lo probé Tenía alguna caída maja De Y eso que iba bastante bien Pero No, no lo Yo no lo No creo que fuera una locura Era bastante Bastante claro, ¿eh? Te dejaba bastante claro Lo de Infinite El tema Lo que pasa es que A mí me gusta más Lo de las profundidades Un poquito más Que lo de andar Por los castillos Por el aire Castillos Entre comillas O sea Voy a buscar A ver Donde se colocan las Tendrá que revisarlas Un colega Tiene que ser En esta planta O la planta De abajo Puede ser ¿Qué hora es? Si me da tiempo todavía Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Donde se colocan Para dejar colocada Esta Aunque me falta La última Despacho De encargado principal ¿Cómo conseguir Estar la sala De despacho De encargado principal? Vale, sí No, pues sí Creo que la tengo ya No, no, no Me tengo que ir A la cubierta De vuelo todavía Pues me falta Todavía Tranquilamente Me falta una más Así que voy a guardar A partir Ya la vamos a dejar Al próximo día Ya coloco las dos Y hago todo esto Otro día queda juego aquí Alojamientos de lujo Está Aquí es Sí, es aquí Es donde estaba Tío Emergencia A todo el personal Diríjanse a sus zonas seguras Designadas enseguida Pero es en otra planta Es aquí Pero es en otra planta Esta es la zona común Y así cumplió ¿Cómo que se cumplió Como que se cumplió Como que se cumplió El juego Al legacy A mí me gusta A mí me gusta Con eso vale ya ¿Dónde estará esto Tío? Bueno Ya volveremos Tengo que pillar Todavía una más Sí, no Yo creo que Vaya visto las pelis O no Tiene que molar Tío, es un juego Que está muy bien hecho Joder Es un juego Que está muy bien hecho A mí me recuerda Tiene cosas de Wow, ya te digo De World of War Que hace algunas misiones Y tal Me recuerda Con la monturita Por aquí Y para allá Volando Si me lo tomo Como un juego De Paco el mago A mí me mola O sea Me da igual Que sea de Hombre El lore de Harry Potter Le da mucho Mucho empaque ¿No? Pero Pero sí, sí Está bien Joder Ojalá saquen un juego Del Señor dos anillos Como han hecho Con Juegos Legacy Fíjate lo que te digo Que si cumplió Con las expectativas El que esperase más No es realista Sinceramente No sé qué esperaba Pero un poco más Se puede hacer Ahí también Un poquito más Se puede hacer Vamos Si me lo llamas Paco el mago Usas la magia Linterno Y Escupo Sabes Te quemo Y cosas de estas Y ya está Las reglas No sé Y luego A lo mejor Tienes algún problema Con los abogados De De la franquicia Pero Joder Ojalá Ojalá Un juego Del Señor De los anillos Tío Así ¿No? Joder Que no lo bajó El hombre Mira Mira que hay Justo debajo Ahí La munición Tío Pues no Hostia No me acuerdo Si lo juguese En PC Si salió en PC Lo jugaría en PC No recuerdo Jugar al Señor Los anillos En Play 2 No 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 PC O No sé si salió en Xbox Pero Si he jugado Un Señor Dos anillos Y creo que fue en PC No LoON No No ¡Suscríbete! ¡Emergencia! ¡A todo el personal directo y a sus zonas seguras designadas enseguida! ¡Emergencia! ¡A todo el personal directo y a sus zonas seguras designadas enseguida! Si lo había reiniciado el PC Lo había reiniciado, el PC me ha petado, tío Yo es que flipo, de verdad En fin A ver lo que dura Me voy a disparar, de verdad que no Ahora O sea, ya me está esperando un bicho aquí abajo, ¿en serio? Voy a tener la gacha Creo que bien Creo que va muy bien, pero Me preocupa más el PC ahora mismo Las cosas que hace En fin Igual se me corta a través, ¿eh? No 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 will Mi ¡Ostras! Ahora estaba lo de los zarcillos Me parece, ¿no? Esta parte era la de La que me mataba los zarcillos Porque no había manera de cortarlos Sí, sí Creo que es esta No, sí He reiniciado el ordenador De limpio De limpio no había hecho nada con él, vamos Es muy raro, tío No me puedo quejar del mío ordenador Lo he montañado íntegramente, o sea Hace mucho que ni lo actualizo O sea que Si me quejo de él, mal vamos Está al gusto Ah, vale Ahora ya sé Ya sé quién es El de los gemidos ¡Suscríbete al que no estás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira lo que hay aquí Seguramente será la última que me falta La última mejora No lo sé Puede ser que me falta una más Voy a comprobarlo ahora mismo El tema es que no me No me ha dado tiempo Hacer nada, tío O sea, decir buenas tardes y ya está Como te dije Pero Es un fallo gordo A ver Esto es todo a tope Yo no sé que Esto también, tío Que hemos pillado Me lo ha puesto antes, la mejora de no sé qué No sé Ah, vale, el cañón de energía, vale Justo las que me faltaban Hostia, pues si ya están todas, ¿no? Brutal La tenía que haber pillado esta Los pozos gravitacionales duran mucho más Esto para el RAM de De imposible Sí, sí ¿Qué tal? Buenas tardes Se ha quedado ordenador ahí En carna ¿Sabes? Así O sea Joder Yo pensaba, porque hay veces que hace eso también la consola Pensaba que era la consola, eh Digo, ya me ha petado, tío El, ¿sabes? La bill esta Hola, ¿qué tal? Tampoco es para ponerse así, eh Le queda poca vida a este hombre Por lo que pone en su espalda, vamos Mira el penca Aquí está el penca Pues es toda dinerina Y aquí, ahí está El extintor Otro extintor ¿Qué ha pasado con él? Yo he llevado a una Y al pasar por aquí se ha ido a la porra Yo, la bombona, esto se ha ido a la porra yo sola Eso me pasaba en el de 360 Era continuo, macho Voy a golpear una pata En un momento Creo que me da tiempo Creo que me da tiempo Autorización confirmada Mira La última Ya tengo todos los fragmentos Ya tengo todos los fragmentos, tío Así que ya me puedo volver a Al sitio Tengo todas las refigies Antes de continuar Con la historia De hecho A ver cómo andamos Con las misiones Sí, no Además ya lo tenemos todo hecho Solo nos quedaría eso A ver Bueno, ahora tengo una duda Hay una puerta que no he abierto ¿Cubierta de vuelo control de monorail? No puede ser Vamos a ver si abrimos la puerta esa No, pues es aquí atrás ¿Atrás o...? ¿O arriba? Me sale... Me sale por aquí detrás Como que es una puerta de por aquí detrás Será la parte de arriba Pasando de monorail, ¿no? Al otro lado de monorail Aquí abajo a la izquierda está Autorización no firmada ¿Y este muñeco, tío? ¿Cómo se va? Sí, 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 sí. Vale, yo si me quiero ir a Monorrail ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está Monorrail? ¿Dónde está Monorrail ahora? Esto es el principio del juego. No debe estar... Debe ser eso que he pasado, porque, joder, eh... No debe estar muy lejos esto, ¿no? No debe estar muy lejos. No. ¿Qué tal, Niloquito? Hola, Gaby. Yo y mi orientación, tío, ni con mapa, ¿eh? Sí, este es el túnel de Monorrail, pero aquí deberíamos de poder pillar el Monorrail, tío. ¿Y dónde está Monorrail? Para pillarlo. Tendré que pasar al... Al otro sitio, ¿no? No. ¡No! No. 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 No paran de saber bichos, ¿eh? No está. No se te ha complicado. Vamos a vender cosas. Vale. Creo que es ahí donde está lo de las efigies Solo tengo botequines grandes Llegando a cubierta de la tripulación Estoy intentando ver qué planta es la de planta 3 Yo creo que es aquí, ¿no? Los alocamientos de lujo me parece que eran Literas silenciosas Literas, pero las suites de consultores visitantes No Es que aquí aquí realmente no era Yo creo que es una planta más abajo A ver Me he comido tampoco Bueno Probaremos a ver Si cambia esto lo de las los trocitos estos de efigies Cambia sobre todo Unidad, vida Esto está Tras cero Aparte también hay enemigos más duros Pues parece que aquí no hemos estado O sea, esto debe ser opcional o lo que sea Y no he estado porque están todos estos sanos Si hubiera estado aquí los hubiera machacado ya No es que los esté machacando gratuitamente, ¿vale? Es que estos cabrones los transforman Y es lo que intento evitar Tú fíjate que te transforme todos estos Eso yo miro para arriba y voy pisando, ¿vale? Joder Arreglado Yo creo que esto está hecho aposta además para que te vengas aquí primero Y cuando vuelvies tienes todos estos transformados con el bicho ese Es la que te descuidas Menuda trampa mortal ¿Sabes? Digo yo Digo yo De que está pensado así Vamos Café No es ninguna cerveza y nada Vamos a bajar A ver Es que tenía que haber apuntado el Tenía que haber visto el mapa cuando estaba en el sitio donde se entrega No me suena a mi que sale por aquí Y No Os lan y No 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 Ni Ni No, 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 no. Esto es cuando nos llevamos la efigie. No, no es esta zona, eh. No sé si habrá conexión desde el comedor. Alerta. Múltiples fallos en el sistema detectados. Imposible redirigir funciones esenciales. Yo creo que estos son los fantasmas estos, los enemigos fantasmas que aparecen también extra en este run. Buah, estoy sin energía aquí. Pantar. Nada. Pantar. 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 Sí, pero esos los vamos a tener igual. Vale, me falta la mejora del rayo de contacto también, eh. La mejora del rayo de contacto me falta. Por recolectar, eh. Es la única que creo que me falta para tenerlo todo. Habrá que averiguar dónde anda. La mejora del rayo de contacto me falta. vale, en una de estas plantas está el tema plantas o habitaciones quiero decir pero no me suena eran cuatro salas y aquí esto se abre demasiado comedor, nada, hemos dicho nada no me suena ni tan poco, o sea que no, eran los de lujo me parece mapa, mapa, mapa estos son los normales ¿dónde estás? lo estaba, lo estaba oyendo nada, comedor nada y alojamientos normales tampoco, lo único es volver en el ascensor y aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ser los alocamientos de la tripulación en el gimnasio no es aquí no hay nada pero hay un ascensor si esto subo a la siguiente planta no aquí tampoco es planta 3 nexo central esta esta es esta es este es el sitio tengo que ir ahí este es el sitio los alojamientos de primera clase con lo cual tengo que pillar esta censor pero eso están en la planta 2 esos ascensores están en la planta 2 como bajo ahora esa planta por aquí quizás es el otro y si lo del chat No, me he metido en la que no quería Tengo que bajar Me olvido de esta parte Está disparando al bicho Nada, es bajar aquí a la planta 1 No hay más Vale, aquí ¿En el comedor el ascensor este o este otro? Yo creo que es este de aquí, ¿no? El que subiría No Solo bajaría la planta de abajo Espérate, espérate La planta 1 La planta 1 Vale, sí, es este de aquí Supuestamente es este de aquí Joder, qué lío, tío Aleluya Esta no es Tampoco No, no, ninguna de estas es, tío Emergencia A todo el personal, diríjanse a sus zonas seguras designadas enseguida Estas, tío, ¿cuál es ese? No, 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 no ¡Gracias! Qué susto me hará la silla No, es que estaba en la silla el cabrón Lo que pasa es que estaría en la parte de arriba Me vais a hacer gastar balas aquí Al final con los bichos estos Lo que pasa Chavales Es que es acojonante, tío Las literas también se llenan de bichos ahora Literas de lujo, nada Sé que es Una como la Como la central que he visto Una de las plantas Pero no me digas cuál es ahora, tío Me va a tocar ver un vídeo Estoy perdidísimo, tío No, es la del capitán Me parece que era O el alojamiento del capitán Es de lujo, no, de lo siguiente Es que a lo mejor no es aquí Es en el puente Donde está el tema Voy a mirar Voy a mirar un momento Creo que lo tengo abierto La pestaña A ver si me dice Donde hay que ponerlas Vale, yo voy a ponerlas Dentro El admpleyente De la hoza La pestaña De la hoza A ver si me dice Datós Tonto De la hoza 넘 Ya tengo el De la hoza Es lo sabemos De la hoza Tengo de las sábadas que hay que Keramos Pensar Bueno, yo digo ¿Ves? Es la habitación del capitán de Lissimura. Capitán B. Macías. En una mesa y desbloquear el final alternativo. Hay que recolcarlo, sí, pero... ¿Dónde está? La... La habitación del capitán. La habitación del capitán. La habitación del capitán. La suite de los consultores, no. Puede ser que estuviera aquí, ¿eh? La suite, no, no, no. Silenciosas tampoco. El caso es que lo he visto. Aquí. Lo he visto, lo he visto antes. Es el... Lanta 5. Lanta 5. No. Lanta 3. Que es donde estamos. Vale, es esto. Es esto, es esto. Es esto, efectivamente. Sí, sí. Es aquí donde tengo que ir. Me estoy equivocando y es aquí donde tengo que ir, joder. No, 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 no. No, no. Emergencia. A todo el personal. Diríjanse a sus zonas seguras designadas enseguida. Madre mía, ¿eh? Aquí Narices No, esta Bueno, es la de Matías ¿Dónde estás, Matías? Aquí Joder, aleluya Madre mía, premio Bravo, 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 bravo Chaval No le debía, tío Joder, chaval Me ha costado un huevo y medio Que sin GPS no es lo mismo, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ya está Ya están activados Ahora qué pasa Ya puedo ir al final, ¿o cómo? Eh, me falta una No me jodas Puede ser que me falte una Tres Cuatro Cinco Sí, sí No me jodas, tío Que me falta una Yo te he convencido Que ahora teníamos las doces, ¿eh? Chaval Qué mal rollo, tío Siete Ocho Nueve Diez Once, tío Me falta una La del último episodio la pillamos La del once Los dos del diez también, creo Sí La del once la pillamos Venga, va El otro lo pilla también Ese lo he pillado también, seguro A ver, que estoy mirando El octavo Este no me suena Área de procesamiento De mineral Vamos a ver Deere Tenme mentir Gracias por ver el video. Aquí no hemos entrado. Aquí no hemos entrado. O de luego volver aquí otra vez, tío. Y aquí tampoco he entrado. Pero bueno, no creo que sea muy importante eso. A lo mejor habrá algún archivo de audio o alguna cosa de esas. Joder. Tú corraste, yo morí. Joder. Importancia de llevarlo al día. Todas las cosas, tío. Esto lo voy a tener que dejar yo... Hacerlo yo por mi cuenta. Para él. Bueno. Nos vamos de aquí. Ahora sí puedo seguir... El mapa para que me lleve fuera. Tengo que comprar balas también. Que me estoy quedando sin ellas. En el interior del casco. Tengo que comprar balas. ¡Suscríbete! No es muy complicado volver al sitio. Yo que me pierdo solo, pero no es muy complicado volver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bajona, tío! Estoy convencidísimo, eh, que lo has tenido todo ya. Ahora a buscar el fragmento que sea. Bueno, más o menos tengo claro cuáles son. Este... Este no. Este no tengo muy claro que lo tenga. El que voy a ir a mirar. Pero nada, aquí de mapa por mapa, eh, o sea... Buscando todos los rincones que no... que no he pillado, quiero decir. Vale. Me dejo los botiquines. por el camino, ¿no? Lo que no entiendo por qué pone que está bloqueado este. Yo no lo veo bloqueado. Mucho estamos bajando, eh. Me dejo los botiquines. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! todo esto lo tengo prácticamente hecho esta era la sisi nada 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 me vuelvo quita quita toda la centrófuga de la que daba las vueltas que a buscar otra planta aquí hay unas escaleras manuales y aquí hay otras escaleras de hecho por aquí había algo había un nodo creo si había un bicho y todo el bicho sigue estando una pata la que sea y aquí había un patrón y aquí hemos estado y aquí no hay mucho misterio que petición de seguridad recuperada aquí ha sido aquí ha sido aquí ha sido donde ha sucedido el tema bueno pues esto tampoco lo tenía recolectado en esta RAM por lo menos vale ah mira que hay una parte que no he abierto la colum dos autorización confirmada diagrama del tanque de suigeno tío y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entrando en gravedad cero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! mineral esto es el almacén de combustible yo creo que esa la pillé el problema es que ahora aquí seguramente haya audio o alguna cosa de esas, pero tiene tiene pinta de que tengo que atravesar otra vez el este entero si, si la tengo que bajar aquí pasar por todo esto de nuevo, subir al rollo este y ir hasta aquí para llegar a este punto y posiblemente no haya, no se si habrá audio o no a ver, base de datos me falta este también me falta este audio del capítulo 4 capítulo 5 también me falta este otro en el capítulo 6 me falta otro o sea todo esto también hay que conseguirlo el del 10 y uno del 12 me falta también también hay como 4 o 5 de ellos de estos de audio muchas cosas son muchas cosas las que me faltan asegurarme de que no me falta ese logro a ver a la historia de otras mejoras esa mejora me falta lo tengo clarísimo el de los diagramas que me falta uno ah pues no no me falta lo de los textos menos mal pero si me falta el diagrama y lo de la efigie vale creo que este el de extracción si que lo tengo lo de la efigure acento y fumadora pero lo que te digo, tengo que entrar por una de estas bajar por aquí y subir por la otra para llegar a la zona aquella que es decir, entrar por aquí me he quedado aquí antes entrar a toda esta parte subir o coger este ascensor darme toda la vuelta hasta aquí espero que no sea eso sala de desinfección porque si no, vaya tela almacén de combustible sala de motores que era una sala grande además esta la pillé, me parece si había aquí alguna de estas la pillé, creo sala de calibrado taller mecánico baño ginería la mirada otra vez hasta la pillé hasta la pillé hostia, y la cubierta médica quizás en el laboratorio criogénico vamos a probar allí había una zona elevada y la tenía pillada no sé si es esa la no sé si es esa la está la pero a la no Cubierta médica. Llegando a cubierta médica. No, 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 aquí, supuestamente está aquí, pero la que mala suerte va a ser haber pasado por aquí mil veces y no haberlo pillado, vamos. No, 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 no. Emergencia. Protocolos de evacuación de cubierta activados. Sin vivir, tío. No me están disparando. Aquí está el criogénico. Vale. Ya estamos aquí. Vamos aquí. No puede ser, tío. No, aquí. Muy bien El sonido ahora Estupendo tío Vaya boicot Que sufro Continuamente Ya o qué No No ya Ahora Vale aquí Supuestamente hay una En Una parte elevada Pero creo que la pillé Está en una estantería La parte de arriba Es que yo creo que la pillé Y creo que estaba aquí Yo diría que la pillé Una parte alta En una de estas Creo que estaba Ah no Ah no Mira la ¡Aleluya! Menos mal Madre mía chaval Madre mía El sonido no El sonido no es Es por culpa del XSplit Es un programa que llevo usando Como 6 años La última actualización que han hecho Y las hacen cada vez más tarde La última que han hecho La han jodido Han jodido el sonido La capturadora y se le va Cada hora y media más o menos Le pila el sonido Y tengo que refrescarla Es un problema que no ha existido nunca Pero en una de estas mejoras Que ellos hacen Pues la han jodido Y se la han cargado Yo se lo explicaría Le diría Oye tengo este problema Con la capturadora Pero como yo habrá Pues otras 30 o 40 personas Tranquilamente ¿Qué pasa? Que luego te marean Envíame un archivo de no sé qué Con el config.es Con el no sé qué Ahora prueba esto Ahora prueba lo otro Me van a tener así Como 3 semanas Y hasta el final Hasta que no saquen Una nueva actualización No lo van a arreglar O sea que No tengo yo más claro Que marena otro Y ya cuando Yo sé que para la próxima actualización Se arreglará Pero Me parece a mí que al final Voy a terminar Voy a terminar cambiando el sistema Yo quiero algo que funcione Tío O bajarme Una versión anterior ¿No? Del Del programa Porque vamos Ya te digo Es acojonante Tío Si va todo bien ¿Para qué cambian nada? ¿Para qué tocáis? Bueno Tengo un problema ahora Lo único que me falta Lo único que me falta Ya Es la mejora Del Del arma De De un arma Nada más Es lo que me falta Y a ver dónde está eso El diagrama Quiero decir De hecho voy a buscar Un banco de trabajo Que haya por aquí Aquí estás Este es el banco de trabajo Voy a buscar Ese banco de trabajo Para ver cuál es Tío Y ya Ya me lo llevo Todo hecho Lo único que me falta Es aquí ¿Dónde está? Vale Vale Me falta el diagrama Del rayo de contacto Diagrama Del rayo de contacto Ya he pasado el juego Que aquí Está uno Vamos En cualquier momento Te aparece un bicho De estos random Tío Y ya te está Haciendo gastar balas Así que Vamos a ver Rayo De Contacto Diagrama Y me salen Diagramas De rayo de contacto Reales Vamos a poner Death space En el capítulo 4 Está Eso es el rayo De contacto Cachondo Yo quiero el diagrama No me No me aclaran Nada Tío No me aclaran Nada Tío Voy a Voy a hacerlo A la vieja Mapa Tiene que ser Una de las cajitas Un puntito amarillo Tiene que ser Que esté por ahí En el mapa De los que hemos Son las cajitas Una cajita me falta Y no te extrañe Que esté en el capítulo 11 La cajita esa O sea En las últimas partes Que estoy mirando ya O en el 12 Que todavía no haya llegado Quiero decir De todas maneras Es una nueva partida Plus se puede sacar Pero es que no quiero Ya joder Ya está bien ¿Sabes? A ver si lo llevo ya Ya me lo llevo hecho Pero yo diría Que está en la parte De final A ver Más que nada Porque esas cajas Hasta que no tienes La La maestría De la De la llave No puedes abrirlas Esto no Hemos dicho Que ahí hemos estado En ingeniería Y si estaba aquí ¿Sabes? Y si estaba aquí Vale Este es el sistema De lo De las plantas Vale tío Soportándome Tú te vas a ganar El cielo también Tú te vas a ganar El cielo Ya Ya Nada Aquí nada ¿Dónde estará El maldito esquema Este Mira aquí no hemos abierto Esto La cubierta médica Pero bueno ¿Cómo puede ser? Y otra cosa ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo narices Llego aquí? Ahora Vestuario de pacientes Pasillo de acceso Terapia con gravedad Cero Ah vale O sea Tengo que llegar volando Me imagino Está en la planta 6 El yayo El yayo Está podreísimo Con el snap Eh En la planta 1 Hay aquí también Una parte Está aquí En el vestuario De bioprotesis Está seguro A mí no me engañan Está aquí La que me falta Seguro Seguro Sí 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 Vamos 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 ¿Dónde estoy? La planta 3 La planta 4 estoy ¿No? Tengo que bajar Hemos dicho La primera Vale Pero este ascensor Solo sube Tío No me Solo sube O baja Uy la leche Tío Lo estoy oyendo Lo estoy oyendo No estoy loco Tío Digo Me parece que está por aquí El bicho Esto lo analices ¿Dónde estás? Ya lo he visto Ah cabrón tío Bueno estaba ahí Espérate que bajo Es que tío Esto no se puede hacer Nacho Tú no puedes meterme Un bicho Al que no puedo Disparar Tío Ahí He subido una planta Que era lo que no quería hacer Necesito bajar Aquí, aquí A terapia con gravedad Cero Vamos bien Bueno, era el laboratorio De o Bio No sé qué Bio Biotesis O O algo de eso Tío Tío Pues No Vaya tela Lo que viene por aquí Ha faltado tiempo Saliendo de gravedad Cero Saliendo del vacío Hombre, hay un ascensor Aquí ¿Dónde va? Esto va Bueno señor Sonido de gravedad ¿Dónde va? Tío Quiero 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 ¡Suscríbete! 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 Yo tengo que bajar. Es lo que tengo que mirar, que tengo que bajar. Así que voy bien. Bioprótesis. Tengo que ir a bioprótesis. Mira, aquí hay otra planta más. Tengo que bajar una más, me parece. Por aquí tiene que estar, ¿eh? La puerta que no podía acceder. Se tiene que ver desde aquí. Se tiene que ver desde aquí. No. 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 La demo. Mañana. Mañana la pruebo yo. A ver qué tal se me da. A ver qué tal se me da la demo. Hace que no la apruebo desde la otra demo. O sea... Ya está, ¿no? Ya tengo todos los diagramas. Ah, dame el logro, cabrón. Joder, esta... Me está costando, ¿eh? No, no, el Dark Soul ya lo hemos terminado. Eh... Tenía que haber hecho el análisis esta semana. Intentaré hacer el análisis de Dark Soul 2. A ver, es que estoy todavía pensando cómo enfocarlo. Las imágenes que les van a acompañar los tengo claros. Pero estoy... Estoy pensando todavía cómo enfocar el directo. O sea... O sea, el directo, el análisis. No sé si puntuarlo o no puntuarlo. O... Simplemente valorarlo entre los tres. Entre los tres al sol. Claro... No sé si玩es... Si. Pues a ver. Qué buena pinta el Wolong ese. Qué buena pinta y tiene pinta de tener de ser larguillo, eh. Esto ya, tío, es el día de la marmota, un poco el juego ya, con los rollos estos. Está ya en el punto de que empieza a cansar el rollo este de que salgan bichos cada dos fuerzas. Está bien, para un rato. Mira, no, yo entiendo lo de la nueva partida Blue, pero, joder, tío, ya está bien, eh, ya está bien. Otra, ¿y esto qué es ahora? ¿Esto por qué es? ¿Esto por qué? ¿Porque ya tengo todas las mejoras? ¿Porque tengo todas las eficies o cómo va el tema? Eso me mola, eh. Toma, ya a ti te lanzo un cacho de este. Pues nada. Claro, no va a abrirla a tiempo. Por aquí. Joder, ese se ha desmontado entero. Ese tenía todas las extremidades, pero se ha terminado de desmontar enterito, eh. ¿Ya? ¿O qué? ¿Me dejáis avanzar o cómo va el tema? No, no lo puedo, venga. Despintasen. Bueno. Bueno. Fíjate que los botiquines, estos pequeños te curan medio punto de vida, eh. A ver. Bueno. Un puntillo, un cuadrillo. Bueno, no, te cura un cuadro. A ver si no me pierdo ahora. No, no. Seguro que no te tiran. Joder, es que el primero era exagerado. El primero era exagerado, tío. Lo de los errores solo. Pero siempre nos pasa a nosotros, eh. Siempre nos pasa lo de Xbox. Esos errores, tío. Es acojonante, macho. Mala suerte tenemos siempre con esas cosas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde estás aquí? No. Sí. ¿Dónde estás? mal ya vi por donde no es la que chupi mal estando en la la puerta creo que es aquella tiene un bicho detrás por ahí se va a quedar ya lo mataremos a la vuelta entienden no si es que se lo faltaba ya por lo menos me aprendió el camino eso que hemos ganado como que verás como te vemos a ti no me cagad eh que ha pasado aquí ya puedo irme a lo del final o que ya me puedo ir ya la activo a todas no me cagadro no me cagadro y y aprovechar la compra uno de estos me pones también uno de estos que más balas o me balas aquí como si se acaban el mundo me pones un par de dos ya por gastar yo con 250 balas muy bien ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Emergencia! ¡Ruptura en el interior del casco! Esto es lo que pueda mejorar ahora. Te guarda el dinero y te guarda todo, pero... Por aquel lo habíamos dejado. Madre mía, ¿dónde se había quedado la botella enganchada? De la otra vez Ah, porque me pasa a mí que tengo que activar el... ...che No lo sé, igual no Vale, aquí no hemos llegado, porque si hubiese llegado esto no estaba así ¿Qué es esto? Alerta, envío 782 mal alineado La regulación puede detrasarse Alerta, peso máximo de carga superado Alerta, la tensión del cable sujeca y límite de funcionamiento seguro Fallo de grúa inminente Vamos, vamos Salgando el envío 782, iniciando recogida Recogida de cable Prestige, está bien Luna, pieza Precaución El puente de acceso impide la transferencia Mira quién viene por allí ¿Por allí? Ay, madre mía Precaución Precaución El puente de acceso impide la transferencia Precaución El puente de acceso impide la transferencia Joder, tío El puente de acceso impide la transferencia Joder, tío Pues yo el zancillo este lo esperaba para antes, tío Reducción El puente de acceso impide la transferencia Vamos a matar todavía Vamos a matar todavía, cabrón Y el puente de acceso impide la transferencia Sipide la transferencia ¡Gracias! 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 ¡Yo hubiera molado que eso funcionase! ¡Ya voy! ¡La del puente! ¡Madre mía con la del puente! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Bueno, dos otros zarcillos, ¿no? Se hemos cargado unos, ahora nos faltan los otros ¿Cuál es el puente este? Ya no tengo más botiquines, tengo que comprar Detecto una transferencia de carga a la plataforma del hangar La efigie, bien hecho señor Black, ya vamos Cain, su ruta de vuelo pasa por la esclusa 19 Llegaré hasta allí desde el núcleo informático ¿Para recogerla? Sí, allí estaremos ¿Puedes llegar sola hasta la esclusa? No veo movimiento en las cámaras Voy a intentarlo Deseame suerte Que se lo digan al The Witcher, tío Las ofertas que tiene El The Witcher que ha estado 10 pavos prácticamente O a 15 como buso la edición gotic Y ahora te la están poniendo ahí como ofertón Por 20 pavos, ¿sabes? O 30 Emergencia Protocolos de evacuación de cubierta activados De balas muy bien De eso no hay problema Ahora, botiquines Voy a comprar un par de estos Voy a comprar otro par de estos Ya no podemos andar tonteando Y de estos voy a comprar un par de ellos también Que esto me da a mí la vida O sea Todas tienen el parche Todas tienen el parche Lo que pasa es que la GOT tiene logros separados Por si lo compras suelto O sea, no te vale la partida tampoco Es una jodienda que no veas Otra vez Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Se encienden las luces o no se encienden las luces? Pues a ver No me tengáis aquí mosqueado Verás, Axon cierra Se han detectado anomalías peligrosas Por encena activada Está acelerado de por sí ¡Adiós! 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 No me das oxígeno ahora Flipante, tío Pues no me das oxígeno el juego ahora Cuarentena levantada Ya, sabrá que da gusto No, a ver, por otro lado no puede ser Los Dark Souls subieron, estaban tiradísimos de siempre, tío Bueno, fue llegar el del ring, les ha dado una vida Como cuando te paras en el andén y llega y se para el metro justo la puerta delante tuya Se dan los daños que ha sufrido la nave Perdemos el tiempo, la noces colectiva está ahí abajo Tranquilo, Kain Desconectaré la gravedad en el hangar Y podré cargar la eficiente Queda juego todavía aquí, eh Porque esta parte es larga también Y ahora si se nos ha abierto Fíjate como se ha encendido la luz aquella, ¿sabes? Pfff Entrando en gravedad cero Ojo Otro lo que viene aquí todavía Madre mía Madre mía, otro lo que viene todo por aquí Eh Si, primero levantarla Y luego ir regulándola hasta que llegamos allí A la verdad que me acuerdo Hacer esto en gravedad cero es mala idea Sale El objeto sale un poco donde quiere La física no está brutal, eh Sigue estando brutal la física, tío Creo que se ha llevado el... Creo que se ha llevado el... Sí, sí Sí, sí, miradlo, ahí está Ya no me acuerdo Si había que ponerlo por aquí O era... Arriba Creo que dependiendo de lo que activáramos También podemos activar una... Aquí está Podríamos activar una zona... Por aquí, para farmear Pero vamos, que ya me da igual Ya lo que quiero es... Es terminarlo No he muerto todavía ninguna vez, eh Ya verás No he muerto ninguna vez, pero ya verás No me extraña Con todo lo que ha gastado en botiquines Y en balas y en... Y en toda la hostia Como para morir Solo faltaba No, que susto Madre mía No, que susto Madre mía Y esto que veis Por aquí No, que salga Si... Sabía que me ibas a dar Bueno... Eh... Como va esto Creo que no Este sí Pero con este creo que me he equivocado ¿O no? No, 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 va bien, va bien Este sí, ahora ¡Vamos! 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 Es increíble La de bichos que pueden llegar a salir Ahí está La ofigie Viendo pasar el tiempo La ofigie de Lizak Por favor Saliendo de gravedad cero Está a bordo ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vaya a abrir la escotilla! ¡Espe Nate! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Nikon! ¿Está aquí? La autoridad сотekera ¡No te puedo oír con tu muerte venga hasta ahora malo siento yo el gobierno de la tierra os dije jamón y a ti que nos acercaréis a X7 el planeta era un gran experimento gubernamental el artefacto divino es de fabricación humana eso es imposible es un punto alienígena he gastado he gastado balas no me acuerdo cuál era la puerta que tenemos que tomar esta no seguramente esta y ya has visto el resultado da auténtico miedo pensaba que los antiguos informes eran pura histeria esta en la que pone el espeluzo no voy a secretar a esa botón mientras que está hablando hasta que pudo más la codicia de la CF los muy imbéciles destrozaron a Aegis VII y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás así que el gobierno de la tierra te envió a tapar a Rotoro mierda tenemos que devolver la efigie si alguien se topa con Aegis VII no es la primera vez que la hacemos desaparecer he visto como la efigie te fría el cerebro debemos contenerla si te sirve de algo formamos un gran equipo conseguirás escapar de Lishimura eres un grandísimo ingeniero no puede llevarse la efigie no lo entiende por cierto no sé si habéis visto el el vídeo el gif en twitter de lo del death space si juntáis la letra de cada uno de los episodios de los 12 episodios la primera letra vale del del capítulo pone Nicole is dead pues si era por aquí si Nicole is dead en inglés claro o sea que el spoiler ahí lo teníamos lo teníamos claro emergencia ruptura en el interior del casco esto me va a hacer falta voy a comprar pero voy a gastar todo en balas en balas y en en cargas de estas no sé pero vamos bueno que ahí estás viendo pasar el tiempo la nave se cae a pedazos sé lo que has sufrido tu investigación ya tengo que estar ya desfumbado lo que pasó entre nosotros no tenemos que hablar de ello quiero que sepas que lo siento por todo no te preocupes Isaac sabes que te perdono te quiero vale pero hay esperanzas recupera el transbordador y pilócalo en remoto desde aquí trae la efigy y llevémosla a EG7 puedes hacernos uno de nuevo solo quiero arreglar las cosas venga vamos allá ¿no? vamos allá ¿no? recuperando transbordador USG09 preparando procedimientos de anclaje remoto joder Isaac ¿qué estás haciendo? no entiendes a la efigy escape interruptos te echo se escapa la cabrona no importa no escapará de su destino nadie puede ahí viene ahí viene ahí viene lo siente el 5 está condenado si nos subimos al transbordador no habrá vuelta atrás no te preocupes vete reprogramaré el transbordador para llegar a EG7 nos vemos a bordo no me dejes plantaro nunca no si 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 estoy harto de gastar balas ya con los bichos plus estos y todavía me meten en el cebollazo ya lo he dicho por allí pegando botes por ahí delante no esperaba despedirme del isimura así ya ponía as is you nosotros eres o eres tú no sé a lo mejor es una casualidad es como un somos uno donde el cartel de su muta no has llegado muy lejos todo esto empezó en el núcleo del planeta daniel dice que el gobierno de la tierra construyó el ex un experimento que abandonaron hace cientos de años cuando no estamos listos un milagro da tanto miedo como una pesadilla el planeta está inquieto hambriento intentará comernos vivos pero tenemos la fija todo volverá a la normalidad seremos uno de nuevo seremos uno de nuevo una zumbadera lleva encima de la isaq el pobrecillo yo quiero salir por donde no es que la consola Los anclajes Es que imagínate Una nave minera de recolección ¿Cómo trabajará? Estará aplicando toda la vida Ahora Que sí, que sí, que ya voy Relájate Relájate que estamos ya Hay que pillar aquí pasta Munición Todo lo que haya por aquí Seguiré con 200 balas Tampoco quiero exagerar Me lo he gastado todo en balas Y en botiquines Algunos también Nunca se sabe A mí no me sale todavía la aplicación para bajarla O sea que No tengo ni idea de cómo va el tema todavía No sé si la han puesto hoy, vamos No sé No sé El último No sé Como Yo también tengo unas ganas Pero locas, eh De poder ir metiendo los datos Y suscribirme y toda la hostia O sea Habéis visto Hablando casualmente del tema, ¿vale? Habéis visto lo de El reajuste de precios, ¿no? De los mercados Donde empezaron con Con la mierda esta De bloquear el compartir la cuenta, ¿no? Habéis visto, ¿no? No, no, han empezado ahora Donde empezaron con las pruebas estas De cobrar a la gente de más Ahora han bajado a mitad el precio casi, ¿sabes? Ahora, se dan la cuenta ahora Eso, ese cojo volante, tío Ese cojo volante, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Vamos a comprar Uno de estos Me mandan mucho más Balas Le dito balas Y uno de estos Claro, pero es que En Latinoamérica empezaron con lo de Capando el compartir cuenta Empezaron ahí Y ahora luego vendrá a España el tema Cuando Cuando se den cuenta del bajonazo Pues dirán Hostia, tú ¿Sabes? El caso es que en Estados Unidos No se atreven, ¿eh? Hace lo del Lo del capar Lo de compartir cuenta Todavía Estarán probando a ver Cómo le van a otros mercados A mí, yo Sinceramente Es que ya no Me da igual lo que echen Y lo que hagan Me da igual, ¿eh? Totalmente, vamos Paso ya de ellos totalmente Una y no más A nosotros más Además que No han tenido No han tenido Ni un solo miramiento, tío Con la gente que llevaba años con ellos Ni un plan trimestral Siquiera Bueno, trimestral Ya no te digo nada anual Es decir, no Un plan anual O toma Por ser cliente vitalicio Llevar tantos años Un descuento, ¿sabes? O te dejamos Nada, tío No han tenido Ni un solo miramiento Con ninguna persona Ni con los del premium Ni nada Llegó la pandemia Bajaron el bitrate Con la excusa de Ah, es que tengo Mucho pico de ancho de banda Mucho consumo Bajaron el bitrate Se acabó la pandemia No lo subieron El bitrate Ah, tío Tienen mejor bitrate Tienen mejor bitrate Crunchyroll Con el anime Que no le hace falta Tanto a los megas del bitrate Porque el anime No No le afecta tanto La falta de definición, digamos Que Netflix En sus películas Y sus rollos Imagínate O sea, dices, tío Sacan chiro con 1080 Tienen mejor bitrate Pero bastante mejor Que Netflix con 1080 Por ejemplo No tiene justificación Ninguna lo que han hecho Pero ninguna Vamos Han ido aquí A ahorrar dinero A ahorrar costes Luego Ay, es que por vuestra culpa No podemos hacer Buen contenido Claro Claro que sí, hombre Será que mi palo está todavía Será eso Ese es el problema Detectado No, que en Estados Unidos A lo mejor Incluso puede haber Hasta demandas colectivas Tío Además que tiene un sistema De detección de IP Que flipas, tío Yo no entiendo De verdad Pero bueno Oye Es ellos mismos Es un negocio Es un chiringuito Por mí Que hagan lo que quieran ya Me da igual Bueno, gente Gracias por ver el video